Entre los santos del 21 de abril celebramos hoy al Beato Juan Saciari. Nació alrededor del año 1327 y llevó una vida simple, dividiendo su tiempo entre el trabajo, en el campo y la oración. Una vida sencilla. Se hizo terciario franciscano, queriendo así seguir las enseñanzas y el ideal de vida del santo de Asís. Murió entre el año 1370 y 1372, dejándoles a sus conciudadanos un extraordinario ejemplo de santidad vivida en la modestia de la vida cotidiana. Se dice que por su mediación fueron muchas las personas que vivieron verdaderos milagros, gracias a su intercesión. Estos tuvieron lugar enseguida de su muerte y su memoria fue transmitida a través de inscripciones en la lápida sepulcral. Sobre todo se acuerdan de su intercesión durante una terrible peste. Un notario de Imola en 1374 registró oficialmente algunos milagros. En un antiguo documento de 1441 ya era llamado Beato. Juan fue enterrado en la iglesia de San Francisco, la más antigua de la orden franciscana en la región de Marcas, provincia de Piseno. En 1642 fue puesto en una urna de madera y a las reliquias se le han realizado dos reconocimientos. Fue beatificado el 9 de diciembre de 1980 por el Papa Juan Pablo II y se fijó la fiesta de este Beato, que se conoce familiarmente como Juanino, para el 21 de abril. Con su testimonio sencillo me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!